Eres un pendejo? Eres un pendejo Si, ya esta Ok, Ricky, a ver Te hiciste pipi? Me diste Te hiciste Pipi? Te hiciste pipi? Aja, si Te hiciste pipi Si? Si? Que pedo? Que te pasa? Que te pasa? Que empiecen los putazos Te hiciste pipi wey? Muy bien Que chingo Ah, no, tienes pipi Jajaja Muchas gracias a todos por los 200 mil Voy a hacer un giveaway de este Playstation La verdad es que me costó un chingo, pero estoy pu... Ya se echó mierda Que chingo me voy a hacer ahora? Esto me costó toda mi lana Que chingo me voy a hacer? Chingo, su madre El Dondo Ele engineering Yo soy de Salvia